Hola, en este video vamos a podar los árboles de papaya Estos árboles de papaya ya tienen una altura de casi 2 metros En el proceso de crecimiento, de desarrollo, los árboles de papaya se tienen que podar Por tanto, pues se les corta las hojas que están amarillas Para que el árbol se desarrolle y pronto tenga la cosecha de papayas Esto es lo importante cuando nosotros sembramos árboles de papaya en nuestro hogar O en otro ambiente de producción de papayas Es necesario el cuido, la protección Es necesario pues el riego diario, frecuente Para que tenga buena producción, buen desarrollo Entonces aquí vamos a podar estos árboles que tenemos de papaya en crecimiento Para que tengamos la buena producción Entonces aquí Vamos a recortar las hojas Ahí observamos esas hojas que ya están amarillas pues se recortan Esto va a fortalecer el crecimiento de las papayas para que pronto tengan la cosecha Entonces las hojas amarillas se van a recortar De todos los arbolitos de papaya que tenemos Y esto pues tenemos que revisarlo frecuentemente Porque los papayos, los árboles pues necesitan podarse frecuentemente Ya nosotros observamos Algunos árboles que pronto ya van a tener su cosecha Porque ya van a tener su flor Ya tienen su florecita acá Que se van a ir desarrollando Y pues esto significa que pronto tendremos producción de papaya Aquí procedemos a recortar las hojas que ya están amarillas Y secas Por eso tenemos que darle un cuido Y también tenemos que fregarla Y cuidarla Ya observamos flores verdad Que tienen prácticamente todos los arbolitos Ya tienen flores Ya vamos a tener producción de papaya Hay unos árboles que son más altos que otros Eso es normal verdad En el proceso de desarrollo Porque tenemos las diferentes etapas de desarrollo Y además el terreno fértil Entonces esto fortalece Además es importante Que nosotros estemos constantemente en la revisión de nuestros árboles Por si hay alguna incidencia negativa Que pueda afectar verdad El desarrollo normal de los árboles También las hojas nos sirven como abono Porque la misma hoja pues la podemos utilizar para abonar el terreno También es necesario aportar los árboles Pues acá Otro día vamos a aportarlos Vamos a hacer un Una de remover la tierra De los lados del árbol Y luego pues Esto fortalecería también Lindo árboles de papaya Aquí Se siente la sombra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.